Música Vives, acentuando día a día mis defectos, resaltando lo que no me sale bien. Música Comparándome con todos, que debía ser como este y como aquel. Música Reventando según tú todas mis fallas, recordándome que no voy a aprender. Música Llevo, con tristeza en mi espalda, tu desdicha. Música 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 ¿Por qué le das tantas vueltas y te evitas ridiculizarme más? Música Música Llevo, con tristeza en mi espalda, tu desdicha. Música 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 Música